¿Tú quién eres para tú decidir si tu hijo tiene o no tiene el derecho de ver a su padre? ¿Y la coger es mala, Pilar? Pero se burlaba de mí hacia mi persona, no a mí, sino a tu hijo. No le permites ver a mi hermano, a ver a su hijo, como todo padre necesita ver a su hijo. ¿Cuándo crees tú y de qué depende de que él vea a tu hijo? Una virandre. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea. Esta historia es una historia que, de verdad, honestamente, me parece incomprensible. Y seguramente, así como a nosotros, me parece incomprensible a ustedes también. A ustedes, seguramente, como a nosotros, les va a dar pena que una madre crea que tiene el derecho de negarle a su hijo, a su hijo, de ver al papá. Sobre todo cuando el padre cumple con una pensión de alimento, o sea, que ha sido acordada en una conciliación que yo les voy a mostrar. La conciliación, por si algunos lo ignoran, no lo saben, aunque ustedes saben perfectamente bien que siempre, se los repito, y nunca me voy a cansar de decirlo, que no tienen el mismo valor legal que un proceso judicial. Y resulta que Pilar, la mamá de un niño de dos años y medio, simplemente, pues, a ella, o sea, no le da la gana. No le da la gana de que el papá vea al niño, a su hijo. Víctor Manuel es el padre. Él es el padre del niño. Y cuando uno le pregunta a Pilar, entiendo, porque es lo que me han dicho los investigadores, cuando uno le pregunta a Pilar, ¿por qué no quieres que el padre vea a su hijo, o sea, al niño? Ella dice que como él se atrasó algunos meses en el pago de la pensión, que por cierto, ya está al día, porque terminó pagando todo, es decir, no debe nada, pues, ella le dice a los investigadores, porque no lo merece, así ella dice, pero si ya él está al día en la pensión de alimentos, sí, pero no lo merece, así dice, que no merece, que no merece, que el papá no merece ver a su hijo, porque ella así lo ha decidido, es decir, la conciliación que además ella firmó para que los martes y jueves el niño tenga el derecho de ver a su papá, no le importa, porque ella no le da la gana de repitar la conciliación, porque dice que el padre no merece ver a su hijo, así de simple, lo que asegura la familia de Víctor Manuel, que va a estar aquí, es que Pilar sigue obsesionada por volver con Víctor Manuel, y que por eso, pues, ella ha decidido darle donde más le duele, ¿dónde le duele más? Obviamente que no le permitan ver a su hijo, un niño que no ve a su papá hace, ¿saben cuánto tiempo? Un año, un año sin ver a su papá, hoy vamos a tratar de llegar a una solución, que es lo que estamos buscando, finalmente, ¿no? Por el bien de un niño, sobre todo de un niño, porque ni siquiera vamos a hablar del padre, sobre todo de un niño que tiene todo el derecho de ver a su papá. Arranquemos de una vez. Vamos a conocer a Kelly, ¿quién es Kelly? Kelly es la hermana de Víctor Manuel, bienvenida Kelly, adelante, por favor. Hola, Kelly, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Siéntate, por favor, gracias por venir, te veo, ya te vi la cara, ya te vi molesta. Sí, bueno, yo vengo acá a defender a mi hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Porque me sorprende que la primera persona que ingrese al set seas tú, que tú eres la hermana de Víctor Manuel. Cuéntame, ¿por qué estás tan molesta? Estoy molesta, estoy más que molesta, indignada, porque mi hermano no puede ver a su hijo. Ya es un año que mi hermano no puede ver al bebé, ¿no? Yo no sé quién es ella o quién se cree ella. ¿Te refieres a Pilar? A Pilar. En la mamá del niño. Sí, no sé quién se cree Pilar para que ella pueda venir a no dejar ver a mi hermano. Si mi hermano le está cumpliendo la pensión, que ellos tienen un régimen de visita. Ellos tienen un régimen de visita, ella no lo está respetando. Ya es un año que mi hermano no lo puede ver, Andrea. Estoy más indignada. Tengo aquí la conciliación. Es que él tiene que pasar una pensión de alimentos, acá está, yo lo voy a tener, de 300 soles. Sí, así es. 300 soles es la pensión de alimento y ambos acuerdan un régimen de visitas. Así es. Para el padre, los días martes y jueves a partir de las 3 hasta las 3 de la tarde. Además, yo no sé por qué acepta algo así, porque son solamente 3 horas. 3 horas, pero con externamiento y luego los regresa. Efectivamente, aquí hay una conciliación que se tiene que cumplir desde el 2021. Ahora dime algo, ¿tu hermano está al día en las pensiones? Sí, sí estoy al día. Sí está al día. Lo que pasa es que yo no entiendo, quizás, yo digo de repente ella, Pilar, quizás sigue enamorada de mi hermano o no creo que no le suelta a mi hermano, porque yo no entiendo, porque también soy madre, no entiendo de por qué ella no deja ver a mi hermano, a su hijo, Andrea. Ya, eso es algo que yo tampoco... O sea, si él está al día, está cumpliendo, o sea, yo quiero que Pilar venga y me diga por qué es el motivo de que ella no me deja, no deja ver a mi hermano. Yo quiero que Pilar me diga en mi cara por qué no permite que mi hermano, que está al día, que si bien se pueda ver atrasado, pero el tema es que hoy está al día en la prisión de alimentos, que es lo que me dice, no permite desde hace un año que pueda ver a su hijo. Yo también quiero saber eso, y yo sé que ustedes también quieren saber eso. Bienvenida, Pilar, que es la madre. Adelante, por favor. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, siéntate, por favor. Gracias por venir. Pregúntale. Pilar, quiero saber por qué tú no le dejas ver a mi hermano, su hijo. Quiero que me digas en mi cara. Ya, escucha. Tú sabes bien claro que tu hermano es un irresponsable. Andrea tiene un voucher de todo, de todo, de todo. Tu hermano vino a cumplir a los compañeros de tu sobrino. No mientas. Dijiendo que mi hijo ya... Yo no estoy hablando con... En la decoración. Yo no estoy hablando con palabras. Escúchame, escucho. Así como yo te escucho, también aprende a escuchar. Ya, dígame. Tu hermano vino, ¿cómo se llama? Hace mi persona burlarse de mí y de mi familia. Lamentablemente mi familia no está acá. Pero yo soy fuerte y estoy acá. Por toda mi familia. Tu hermano vino el 23 de septiembre a burlarse de mi persona. No estaba el día. No estaba el día. Y tú lo sabes. Está el día. Escucha. Está el día. Tú lo sabes. Hasta el día de hoy está el día, mi hermano. Recién. Recién. ¿Cómo que recién? El día de cumpleaños. ¿Cómo que recién? Sobrino, no. Ahora quiere ver a su hijo recién que se ha puesto el día. No es así. Mi hijo corre. No, es que recién se haya puesto el día, Pilar. Porque tú no le dejas ver. Yo me he sacado el ancho por mi hijo. Tú no le dejas ver a mi sobrino y a mi hermano. Tú no sabes que él. Por qué es el responsable, Pilar. Es el responsable. Andrea tiene los vouchers. Andrea, los días más antes. Los vouchers tiene ahí. Víctor, hasta tu hermano me citaban en las noches. 10 de la noche. Me podía pasar muchas cosas a mí. Pero yo, más inteligente, no salía. Pilar, ya. Pilar, tengo la plata. ¿Cómo que la plata? Cuando él tenía que hacer casa en mi casa. Ahí ya estábamos bien yo con el señor Rito. Dime tú, dime tú. Yo como mujer pienso de qué. De que porque tú no le dejas ver a mi hermano. Yo no estoy enamorada de tu hermano. Yo pienso que tú estás enamorada de mi hermano. Digo hace tiempo con tu hermano. Entonces, ¿por qué no lo superas? ¿Por qué no lo superas? Yo como eso no siento que tú lo hayas superado. ¿Por qué? Porque no le dejas ver a mi hermano, al bebé. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros también somos su familia. Nosotros también somos su familia. Tú tienes dos hijas. Sí, yo tengo dos hijas. Tú tienes dos hijas. ¿Por eso? Dos mujercitas. Está bien, está bien. Pero tú no le dejas ver, Pilar. No le dejas ver. Yo he ido dos veces a tu casa, Pilar. Yo he ido dos veces a tu casa, Pilar. Yo he ido para poder ver a mi hermano. Yo he ido dos veces a tu casa. Entiende, la relación se acabó, Pilar. Ya se acabó. Se acabó la relación, Pilar. La relación de ustedes se acabó. Lo único que haciendo ahora es por mi hijo. No vengas a tapar a tu mamá. A ver, a ver, a ver, a ver, ya. No vengas a tapar a tu mamá. Por favor, vamos a calmarnos. Dime una cosa, Pilar. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes, Víctor Manuel y tú? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos ustedes de relación? Dos años con el señor Víctor Manuel. Dos años con el señor Víctor Manuel. Dos años. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó la relación? El señor Víctor Manuel, ¿cómo se llama? Yo vivía en su casa. Era una lástima para mí, ¿cómo se llama? Apoyaba a toda su familia, para acá, para allá. ¿Y de qué me valió? Mira, ahora estoy acá, mira. ¿En serio? Pero no, pues, a ver, quiero hablar con Pilar para entenderla. Aprende a escuchar, señora Chely. Estoy hablando con Andrea. Para entenderla. Cuando te toca a ti, habla. Porque la zona íntima femenina necesita un cuidado especial en la higiene diaria. Te invito entonces a probar Lactivon Fem. Lactivon Fem es una loción limpiadora recomendada por especialistas que te mantiene el pH óptimo en tu zona íntima, dándote una sensación de frescura y confort todos los días. Búscala en las principales farmacias del país. Lactivon Fem es otro producto, por supuesto, del laboratorio Megalabs. Yo no sé por qué tú no le permites a ver a su hijo. Como todo padre necesita ver a su hijo. Piensa como madre, ya no como mujer. Te he hecho algo malo, te he hecho daño. Si te he hecho algo malo, te pido disculpas. ¿Tú realmente crees que él merece no disfrutar de su hijo como tú lo haces? Quiero que me entiendan. Yo desconfío. ¿Tú no lo ves a tu hijo hace cuánto tiempo? Más de un parque de un año desde marzo. Ahora sí. Yo no sé por qué tú no le permites a ver a su hijo. Como todo padre necesita ver a su hijo. Piensa como madre, ya no como mujer. Te he hecho algo malo, te he hecho daño. Si te he hecho algo malo, te pido disculpas. ¿Tú realmente crees que él merece no disfrutar de su hijo como tú lo haces? Quiero que me entiendan. Yo desconfío. ¿Tú no lo ves a tu hijo hace cuánto tiempo? Más de un parque de un año desde marzo. No tiene sentido estar aquí parados todos. Quiero que ingrese a Víctor Manuel. Gracias por entrar. Bueno, no lo había presentado, pero ya aquí se los estoy presentando. Él es Víctor Manuel. Gracias por estar aquí. Siéntate, por favor, Víctor Manuel. ¿Por qué eres mala, Pilar? ¿Por qué eres mala? Yo estoy contiendo conmigo. Yo mala, yo mala, Víctor. Tú eres el malo conmigo. Tú eres el malo conmigo. A mí no me hacías el daño, señor Víctor. Lo hacías a tu hijo, la ***. Bien claro, te dijo mi mamá. Tú le estás haciendo daño porque yo estoy al día. Yo como la mamita de la ***, pásame, pásale a mi hija poco a poco. Pero te burlaba de mí, hace mi persona. No a mí, sino a tu hijo. Tu hijo necesitaba pañal, te llegaba. Tu hijo necesitaba leche, te llegaba. Tu hijo necesitaba comer una frutita, te llegaba. Yo me sacaba las mierdas. Mi familia también, me apoyaba ahí, gracias a Dios. Estás mal, estás mal. No estoy mal, te estoy diciendo las cosas como son. Yo estoy cumpliendo con mi hijo hasta el día de hoy. ¡Recién! Y yo no hablo por boca. Tú sabes bien, claro. Yo hablo con pruebas. Yo también hablo con pruebas. Yo estoy hablando con pruebas. Tengo pruebas. Yo estoy hablando con pruebas. Tengo pruebas. Yo estoy hablando con pruebas. No cuento mi palabra, pero lo está. Y tú lo sabes bien claro. Tú me lo sabes bien claro, Víctor. Yo tengo una constatación y tengo constatación de que te yendo a la comisaría. Yo te voy a explicar algo. Cuando hay una conciliación, y escucha tú también, cuando hay una conciliación, Pilar, la conciliación se cumple, ¿verdad? Claro. Uno firma la conciliación. Acá yo tengo el acta de conciliación, abril 2021. Y acá ustedes dos. ¿Por qué hablo de esta historia? ¿Por qué tocamos esta historia? Porque esta es una historia típica que seguramente muchos de ustedes están viviendo en este momento. Esto sucede todos los días, cuando los padres no se ponen de acuerdo, cuando las conciliaciones no se respetan. Entonces, acá lo que dice es lo siguiente. Víctor Manuel, ojo que ambos han firmado esta conciliación. Por ende, eso tiene el mismo valor que un proceso judicial. Claro, lo que hace una conciliación es que sea más rápido. Cuando una persona, creo yo, es más inteligente, concilia rápidamente y listo. Y se acabó el problema y no gastas dinero, ni estás meses, perdiendo el tiempo, yendo al Poder Judicial eternamente. Acá lo que se quedó fue lo siguiente. Que tú tenías que pasar 300 soles mensuales y tú tenías un régimen de visitas, que la verdad me parece bastante pobre, un régimen de visitas de martes y jueves de 3 a 6 de la tarde con externamiento. Tú puedes entrar, llevarte a tu hijo y regresarlo a las 6. Increíble. Son solamente 3 horas que un niño creo que merece ver a su papá más tiempo y no solamente dos veces por semana, 3 horas. Es decir, a la semana, solo 6 horas ve un niño al padre. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Eso firmó tu hermano también. Así que ahí hay un problema, porque ambos llegaron a un acuerdo en el centro de conciliación. ¿Qué pasó ahí? Entiendo que tú te retrasaste con algunos pagos, ¿verdad? Él se empieza a retrasar. Sí, Andrés. Se empieza a retrasar con algunos pagos. Dame un segundo. ¿Por qué no, por qué comienzas a retrasarte? A retrasar son dos meses. ¿Cuándo se puso al día? ¿En qué mes se puso al día? Él se puso al día, como sabes, después del cumpleaños de mi hijo. No tengo idea de cuándo es el cumpleaños de tu hijo. ¿Cuándo se puso al día? Él se puso del día 23 de septiembre. Miren a esta figura. Y aquí, y aquí, ojalá tú puedas entenderme, Pilar, porque yo soy mamá como tú. Ojalá puedas entenderme. Mira, en septiembre, está diciendo ella, él se pone al día, dos meses de día. Ok, sí. No estuvo bien, dos meses. Pero se pone al día, el 23 de septiembre. Hace casi siete meses aproximadamente. ¿Verdad? Él está al día ahorita, ¿cierto? Ahorita, recién. No, no, recién no, desde el 23 de septiembre. Porque el 23 de septiembre del año pasado, tú me estás contando que él diría... Pero, Andrea... No, espérate, espérate. Yo te hago una pregunta, vamos a escucharlo. Yo te hago una pregunta y tú me respondes, porque la idea no es pelear, discutir, no. Yo solamente quiero... Claro, yo no vi nada de eso. Hablemos de los hechos concretos. La realidad, tú me dices, él se demoró dos meses en pasar la pensión y en septiembre para el cumpleaños de tu hijo, es decir, el año pasado... Pasar y muy aparte también pasar los pañales y pañales. Espera, espera, tía. Estamos hablando de la pensión. El año pasado, se pone al día, ¿verdad? Me dices, hace... Sin avisarme. Se pone al día sin avisarme. Me depositó por depositarme. ¿Se puso al día o no se puso al día? Sí se puso al día, señora. Listo, se puso al día. Se puso al día, hace siete meses. Se puso al día. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. Si hace siete meses él se puso al día, ¿tú por qué consideras que él no puede ver a su hijo si hace siete meses se puso al día? Cuéntame. Cuéntame para poder entender tu argumento. Porque muy antes que el señor no se pusiera al día, venía a mi casa como esa propotentemente, el señor Víctor, y me amenazó dos veces en mi casa que se le iba a llevar a mi hijo y yo tenía miedo, y yo tenía miedo, y me daba pena para todos lados, andaba con su papel. A mí me dolía bastante. Salí con mi hijo, dejaba mi producto y iba con miedo. Te quiero hacer una pregunta. Según la conciliación que tú firmaste, él puede ver a su hijo martes y jueves. Si él ve el martes, toca la puerta para ver a tu hijo de tres a seis de la tarde, tal como dice la conciliación que tú firmaste, ¿tú permites que él lo vea? ¿Por qué? Porque tengo miedo que se lo lleve, porque él me ha amenazado dos veces y va a ser mi hijo lejos. O sea, todo para ti y nada para él. Pruebas, pruebas. ¡Qué increíble! Esa es mi hijo. Tengo pruebas, tengo a mi madre. Es lamentablemente mi madre sabe cómo son los cranes, familia. O sea, ¿cuál es? Por eso no está acá mi madre. Un rato, por favor. Yo, yo, de verdad, a veces, ustedes tienen que entenderme, de verdad, tienen que entenderme. Les juro que trato de ponerme en el lugar de la otra persona, de tener paciencia. De verdad, trato de entender, trato de entender a las personas. No tiene ni idea cómo, pero a veces me cuesta. Me cuesta realmente. Cuando uno incumple la conciliación, va a estar con nosotros el doctor Miguel Alegre, ¿no? Cuando uno incumple la conciliación, ¿qué es lo que tiene que hacer un papá o una mamá en este caso? Ir a tocar la puerta, porque tiene todo el derecho de ver a su hijo. Entonces ellos llegaron a ir hasta con patrulleros. Quiero que ustedes vean las imágenes. Mira, ahí yo tuve que ir como hermana de él para poder yo ver a mi sobrino y que mi hermano vea a su hijo. Fui con un patrullero a constatar, ahí salen las imágenes, que ahí está el patrullero constatando de que no me dejaron ver al bebé. Cuando ese día fue, fue el día de visita que tiene mi hermano en el régimen de visita. Ahí está, ahí está cuando el patrullero va y está constatando ahí. Ya que mi hermano no se puede acercar a Pilar. Y eso está bien, él no puede acercarse a Pilar, ella le puso una orden de alejamiento, listo, perfecto. Ellos no se pueden ni ver las caras, se detestan, no hay problema, no se puede acercar el uno al otro. Pero no existe ninguna orden del juez, de ninguna, ¿verdad? Ningún fiscal que haya dicho, Víctor Manuel es un mal hombre y no puede acercarse a su hijo. Entonces yo te hago una pregunta a ti, Pilar. Mira, si tú, porque tú estás siendo honesta y me estás diciendo que él cumple con la pensión de alimentos, y que mira, si no cumpliera con la pensión de alimentos, eso no le impide por último ver al niño. Pero está cumpliendo, ¿ok? Está cumpliendo. ¿Tú qué quieres, cuéntame? Tú, tú, o sea, ¿qué es lo que tú tienes pensado? ¿Tú quieres que tu hijo nunca más vea a su padre? ¿Cuál es tu plan para el hijo que tienes para tu hijo? Mi hijo va a crecer, toda la vida yo no voy a creer que no vea a su padre, el señor Víctor Manuel toda la vida va a ser su padre, y yo voy a ser siempre su madre, por lazo. Por ahora yo no quiero que el señor Víctor vea a mi hijo, tengo miedo que se lo lleve. Si él se lo lleva y, pucha, desaparece, ¿a quién yo me voy a aferrar? Y tú, y yo... Tengo miedo yo a eso. Ya, y, ya, yo te hago una pregunta. Con el tiempo yo veo su mejoramiento, el señor Víctor puede llevar a mi hijo de su casa, de mi casa, de mi madre, a su casa, pero por ahora no. Y perdóname que te lo diga de esta manera, quizá va a sonar feo. ¿Tú quién eres para tú decidir si tu hijo tiene o no tiene el derecho de ver a su padre? ¿O tú quién eres para decir el día que yo vea que él es una mejor persona? No entiendo, tú eres una autoridad, tú eres jueza. No, Andrea, pero soy su madre, que me saco el ancho por mi hijo. ¿Y él no? Porque él te pasa la pensión. Él te pasa la pensión. Pero recién, Andrea, no lo ha hecho, muy antes no lo ha hecho. Yo me he sacado el ancho por mi hijo. Escúchame. Me he desvelado cuando él no lo ha hecho. Pero, ¿cuánto tiempo? Él tenía que cambiarle los pañales en la madrugada, he estado yo, no ha estado el señor Víctor. ¿Cuántas de ustedes mamás, cuántas de ustedes mamás le cambian los pañales a sus hijos? ¿Cuántas de ustedes se desvelan en la noche? ¿Cuántas de ustedes trabajan por sus hijos? Yo lo he hecho, ¿ah? Yo me he levantado todas las noches con mis dos hijos y les he cambiado los pañales una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. No eres la única en el mundo que le cambia los pañales a sus hijos. Y no eres la única, espérate, y no eres la única mamá que de pronto no tiene a un hombre al lado. Entonces, eso no te convierte a ti en una madre, pues, heroína. No digo que no seas una buena mamá. Soy la mejor mamá. Tú, Andrea. Soy la mejor mamá. Te voy a explicar qué es lo que estás haciendo. Yo también quiero que me entiendas, Andrea. Tú no puedes... Escúchame. Tú estás pidiendo, tú estás pidiendo con todo el derecho del mundo que se cumpla una conciliación y que este señor, que es el padre de tu hijo, que tú elegiste, porque tú lo elegiste a él, para estar con él, tú lo elegiste. Entonces, este señor, tú has exigido que él pase la pensión. Se ha demorado dos veces y la ha pasado. Entonces, ahora yo te pregunto. Él también tiene todo el derecho de decirte, yo estoy cumpliendo con la pensión. Entonces, tú cumple con la conciliación que tú has firmado, que son los martes y los jueves. ¿Por qué has firmado tú? ¿Por qué tú crees que tienes más derecho que él? Si él tiene el derecho de ver a su hijo, si está cumpliendo con la pensión. Respóndeme eso. Andrea, muy antes el señor Víctor lo llevaba a mi hijo, yo le mandaba con su cosita y el señor Víctor lo tenía afuera en la calle a mi hijo. Yo le mandaba con su mascarilla y me lo traía sucio a mi hijo cochino. Le dijo, ¿por qué no has usado la ropita que yo te mandaba ahora? ¿Cómo lo puedo mandar ahora? Yo ya desconfío de él, Andrea. Yo le mandaba a Andrea a su casa y lo mandaba a la calle. Lo que pasa es que ella decía, no lo quiero mandar a mi hijo a la calle. De cuando acá los niños, o sea, el niño no tiene derecho a salir a la calle, el niño no tiene derecho, el niño, es que ese es tu problema. Tú no estás entendiendo algo. ¿Tú crees? Tú estás entendiendo, ¿sabes qué? Y eso pasa muchas veces. Uno cree que cuando es la madre, tiene el poder sobre el niño y puede hacer lo que le da la reverenda gana. Y eso no es así, porque el niño tiene un padre. Y quiero que me entiendas algo, porque lo he visto tantas veces, de verdad. Tú le estás impidiendo a tu hijo, a tu hijo. Mira lo que estás haciendo tú, impidiendo a tu hijo. No es, porque hay que te importen tres pepinos. No es que me importa nada. ¿Qué te importa en tres pepinos? Sí, pero ese niño no es solo tuyo, ¿entiendes? Que ingrese, por favor, Lizeth, que es la hermana de Víctor Manuel. Tú no puedes hacer lo que te da la gana, ¿ah? Te voy a explicar, tú no puedes hacer lo que te da la gana. Porque tú has firmado una conciliación. Yo también soy madre. Y como madre tienes que pensar que tu hijo tiene todo el derecho de ver a su papá. Eso tienes que pensar. Que ingrese, por favor, la hermana otra vez. Cuando se le pega la gana, Andrea. Martes y jueves son sus días y tiene que ver a su hijo. Yo estoy tratando de mantener la calma, pero tú te has cerrado. Yo no sé quién te está aconsejando, quién te está diciendo una cosa semejante. Hola, Lizeth. Estoy escuchando. ¿Qué locura es esta, de verdad? Andrea, estoy escuchando y quiero aclararle a la señora Pilar. Lo que pasa es que cuando mi hermano llevaba al bebé a mi casa, no es que lo tenía en la calle. Nosotros tenemos una vereda y es ahí donde poníamos un petate y con supervisión de nosotros sí ha empezado el bebé ahí. Ustedes, señoras, señores que me están escuchando, ¿ustedes ven mal que un niño salga a la calle? ¿El niño tiene que estar encerrado en una casa o el niño de pronto puede salir al parque, puede salir a caminar? No sé. ¿Está bajo supervisión de nosotros? ¿Cuál es el problema con que un niño salga a la calle si los niños son libres? Estás con tu papá o ustedes no salen con sus hijos a pasear por la calle. Hasta ahora no logro entender cuál es la gravedad acá de que un niño salga a la calle. No entiendo. ¿Por qué te parece tan grave? No te lo dejes pasear, que me voy a la pista. Vaya hijo, pate a la pista. ¿Pero cuál es el problema? ¿Tú consideras, tú sacas a tu hijo, sales con tu hijo a la calle o lo tienes encerrado? Porque a lo mejor lo tienes encerrado. No, Andrea, yo lo saco a pasear a mi hijo. Yo me refiero cuando el papá saca a su hijo, yo no me refiero a que lo tenga en la calle. Él lo tenía fuera de su casa y ahí pasa Carlos. Tantas cosas que le puedes hacer, amigo. Estás equivocada, Andrea. Estás equivocada. Él paraba en el celular, él me manda videos. La mitad le dijo, no tengo la prueba, Andrea. ¿Estás buscando excusa? Él no te mandaba videos. Acá está conmigo, está a mi lado. ¿Te mandaba o no te mandaba? Di la verdad. ¿De verdad? Sí me lo mandaba. Ya, entonces. ¿Por qué dice que yo la pinta? Víctor Manuel, dame, dame, dame un segundo. ¿Qué sientes por él? Cuéntame, ¿qué sientes? Yo para el señor Víctor Manuel no siento nada. ¿Qué sientes por él? ¿Algo tienes que sentir? No, no siento nada, Andrea. ¿Sabes qué parece que sintieras por él? Como, dígame, Andrea. Resentimiento. No, Andrea. Rabia. Tampoco, Andrea. No sé qué es rabia, rencorno. Entonces, ya. Eso es lo que demuestra. No te estás dando cuenta tú algo y mira lo que pasa y te voy a decir algo. Conozco muchas historias parecidas a estas. Y luego, ¿sabes qué sucede? Los hijos van creciendo, van creciendo y un día te terminan reclamando a ti que eres la madre. Yo no sé por qué tú no le permites a ver a su hijo. Como todo padre necesita ver a su hijo. Piensa como madre, ya no como mujer. Te he hecho algo malo, te he hecho daño. Si te he hecho algo malo, te pido disculpas. ¿Tú realmente crees que él merece no disfrutar de su hijo como tú lo haces? Quiero que me entiendas. Yo desconfío. ¿Tú no lo ves a tu hijo hace cuánto tiempo? Más de un año desde el martes. ¿Tu hermano está al día en las pensiones? Sí, sí está al día. Tu hermano vino, ¿cómo se llama? Hacia mi persona burlarte, de mí, de mi familia. Yo pienso que tú estás enamorado de mi hermano. ¿Por qué? ¿Entonces por qué no lo superas? ¿Por qué eres mala, Pilar? Pero te burlaba de mí, de mi persona. No a mí, sino a tu hijo. Los hijos van creciendo, van creciendo, y un día te terminan reclamando a ti que eres la madre porque él está demostrando que está pasando pensión, algo que tú no vas a poder decirle a tu hijo que no. Entonces, un día tu hijo te va a decir, mamá, ¿por qué no me permitiste tener una relación con mi padre? ¿Por qué no me dejaste a mí estar al lado de mi papá si me quería? Eso un día te va a decir tu hijo. Sí, lo sé, Andrea. Y ese día, y ese día, escúchame bien, ese día te vas a arrepentir porque tú estás impidiéndole a tu hijo que tenga una relación con su papá. Y te voy a decir algo más. La relación que puede tener una mamá con un hijo, por supuesto, es maravillosa. Andrea, mi hijo es lo mejor que tengo. Es lo mejor que yo tengo a mi lado. Entonces, ayuda a que tu hijo sea feliz. ¿Y tú no le puedes quitar el derecho? Mi hijo es feliz conmigo. ¿Y con su padre no puede ser feliz? No, Andrea. ¿Tienes papá? Tengo papá. Tengo el mejor padre. Ah, ya, sí. Tengo el mejor padre. ¿Y qué hubiese pasado? ¿Tiene mamá? También. ¿Y qué hubiese pasado si tu mamá un día decide porque tiene miedo, porque no sé, porque no quiere, pues simplemente, y le quita a tu padre, a ti te quita, no a tu papá, a ti te quita el derecho de conocer a tu papá y de tener una relación. No hubiera conocido el cariño de mi papá, ¿no? ¿Y tú serías la misma persona? No, Andrea. No, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque la función del papá, así como la función de la mamá, es dar amor y también dar protección y dar seguridad. Si tú me dijeras que él es un hombre alcohólico, borracho, delincuente, qué sé yo, lo que tú quieras. Si tú a mí me dijeras eso, yo te juro que diría, bueno, pues es una madre que está cuidando a su hijo. Se puede entender. Pero él, hasta ahora, ningún argumento que tú me hayas podido dar, de verdad, puede validar lo que tú estás diciendo. Y por eso te pregunto qué sientes, porque me da la sensación que no sé si tienes este manto de sobreprotección que le va a hacer daño a tu propio hijo, pero más allá de tus sentimientos de mamá, más allá de si tú no quieres o si quieres, existen las leyes. Y tú no estás cumpliendo con eso. Y es lo que tú no estás entendiendo. Tú no puedes decidir, porque tú eres la madre, que simplemente puedes, el día que tú creas conveniente, cuando según tú se te antoje, porque es lo que me has dicho, cuando según tú lo veas, ¿cuándo crees tú que él podría ver a tu hijo? ¿Qué es lo que tú necesitas para que él pueda ver a tu hijo? ¿Por qué no estoy acá? ¿Cuándo? Andrea, como se llama, yo no digo que el señor Víctor no va a ver a su hijo. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque a él le tocan los martes y los jueves, ¿ah? Dime cuándo, 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 cuándo. ¿Cuándo? Yo desconfío, Andrea. No, no me digas, desconfía. Yo desconfío, Andrea. Dime cuándo, cuándo crees tú. Que yo diga, que yo diga, pucha, soy mala madre, que no va a ver. No, dime cuándo, cuándo, cuándo. Dime, dame tú, tú eres la madre. Entonces tú me dices, sí, no va a ver. ¿Cuándo crees tú y de qué depende de que él vea a tu hijo? Tú. Dime tú para poder saber. En Navidad, Andrea. En Navidad. ¿Y por qué en Navidad? Cuéntame. Porque él tiene, tengo que ver su cambio hacia él. ¿Qué cambio? Que sea más responsable. ¿Qué cambio? Es necesario que yo le esté molestando. ¿Sabes qué? ¿Qué cambio? Dime qué cambio, porque él responsable es, porque está al día con la pensión. ¿Qué más quieres? ¿Qué más? Responsable es un padre que le pasa la pensión a su hijo y que quiere ver a su hijo, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Yo le paso pensión, soy responsable. Quiero ver a mi hijo, soy responsable. ¿Qué cambio más? ¿Qué responsable más? ¿Qué responsabilidad? Que, ¿cómo se llama? Que sea responsable, ¿cómo se llama? En los días que le corresponde el depósito, Andrea. Ya, pero ya está el día de septiembre del año pasado. Ha pasado siete meses, ¿me entienden? Dos meses se demoró, ya está el día. Si tú me dijeras, me debe tanto, yo te entiendo. Más antes lo debía, Andrea. Ya, pero, ya, o sea que, ¿y por eso le vas a poner la cruz? ¿Y por eso tú vas a decidir? Dime otra razón más, porque esa no tiene sentido. Pero vamos a ver otra razón más. Dime otra razón más para que tú creas que él no tiene derecho o no merece ver a tu hijo ahorita. La amenaza, Andrea. ¿Qué amenaza? Hacia mí, como es un... ¿Cómo te ha amenazado? ¿Cuándo te ha amenazado? Dos veces me ha amenazado. ¿Cuándo te ha amenazado? Aprende a escuchar, señor Víctor, aprende a escuchar, aprende a escuchar. ¿Cuándo te ha amenazado? El señor me ha amenazado, como se llama, el año pasado. ¿Cómo te amenazó? Fue a mi casa, en la primera vez mi mamá escuchó, me dijo, como se llama, él no es de hablar, viene propotente, como se llama, yo te voy a quitar el bebé, no va a saber nada de mí, como del bebé, del dioséper, nada. La segunda vez también. Y es capaz de hacerlo, por eso desconfío, Andrea. Que lo va a ver a su hijo con el tiempo, lo va a ver, quiero ver cambio, Andrea, del señor Víctor. ¿Tú quién eres para pedir un cambio? ¿Qué? Lo peor de todo es que ella ha firmado una conciliación. Porque cuando hicimos la conciliación, ella dijo, no, que yo no quiero darle a mi hijo, porque él me amenaza que se lo va a llevar. ¿Qué le dijo la conciliadora? Si se lo lleva, él se perjudica, porque ya no le van a dejar ver a su hijo más, hasta que él note un cambio. ¿Y él qué me dijo? Yo le dije, ya, señorita, que hicimos la canción, ya vamos, voy a pasar 300 soles normal. Ahora yo quiero que usted me escuche como padre, yo también quiero llevar que mi hijo tenga el derecho de pasar también con mi familia. Y ella nunca quiso que no, que se puso a Pedro, que el otro quiso. No, que yo no quiero que mi hijo vaya, porque si mi sobrino de ellos es un malcriado, que esto que el otro. Claro, siempre va a haber una excusa. Hay una excusa de decir, pero no, que no lo voy a dejar llevar. ¿Tú crees que tu hijo no necesita ver a su papá? Yo creo. ¿Y por qué no lo permites? ¿Por qué no cumples con la conciliación? ¿Por qué no haces tú el esfuerzo de entender y sacas un poco estos pensamientos que tienes y haces el esfuerzo de entender que tu hijo necesita a tu papá y que a su papá y que le estás quitando ese derecho y que él no se va a llevar a su hijo porque él tiene una conciliación firmada y evidentemente si él se lleva a su hijo, entonces va a perderlo todo. Yo nunca te he amenazado, tú tienes un hermano hombre, tienes un hermano hombre, no te gustaría que pase lo que yo estoy tratando. Mi hermano es responsable, le enseña buenos valores a su sobrino. Le puede tocar una mujer así como tú, que no deje de ver a su hijo. No, nosotros la aconsejamos como somos, mi hermano se ha criado Andrea con cinco mujeres. Ese es un excelente hermano, mi hermano Marco. Y se cría con hombres no sería un excelente hermano, eso no tiene nada que ver. A lo que, espérate, vas a, ¿tú no crees que realmente tu hijo necesita estar con su papá? Tú honestamente, mira, tú me has hablado a mí de que es un irresponsable porque, que es un irresponsable porque se demoró en la pensión de alimentos hace siete meses, que ya pasó dos meses. Hasta los pañales. Ya, ya, a los pañales. Los pañales. Y por pañales le vas a quitar el derecho a tu hijo de que pueda ver a su papá. Pero tú en ningún momento me has dicho que él es una mala persona. Tú no me has dicho que él es un delincuente, que él es lo peor de lo peor, que es un, no sé, un drogadicto, qué sé yo, lo que tú quieras. No me has dicho nada de eso. Que es un agresor. No, no me has dicho nada de eso. Si no, quizá yo podría entenderte. ¿Tú realmente crees que él es una mala persona? ¿Tú realmente crees que él merece no disfrutar de su hijo como tú lo haces seis horas a la semana, que es lo que han firmado? Realmente, honestamente, por favor, piensa y dime si es cierto. Como lo voy a repetir, Andrea, quiero que me entiendas. Yo desconfío. Ya cuando es como un hermano te hace algo, ya es desconfianza. ¿De qué desconfía? ¿De qué? ¿Qué te ha hecho él? ¿Se ha robado a tu hijo alguna vez? Me ha amenazado, Andrea. ¿De qué? ¿De qué te ha amenazado? Tu hijo tiene una vida propia. Ojo, no te olvides. Tu hijo se va a ir en algún momento. Sí, porque... No te pertenece. Tu hijo no es un objeto que tú lo tienes para ti. No, Andrea, no. Entonces, si él te quita a tu hijo, imagínate en algún momento, o se queda con tu hijo, o él un día decide no permitir que tú veas a tu hijo, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías, dime? El señor Víctor no me dejaba. Imaginemos que él hace lo que tú estás haciendo ahorita. Que él dice... Ojo, que tiene todo el derecho. Él es el papá. Los derechos son iguales para los dos. No creas que tú tienes más derecho por ser la madre. Él también tiene derecho. Entonces, si él dice, no quiero, pues porque yo creo que... No sé, Pilar, desconfío de ella, me puede quitar a mi hijo. Entonces, me voy a quedar con mi hijo. Voy a decidir que lo vea, no sé, en diciembre, en Navidad. ¿Tú qué harías? Eso sería, Andrea, como se llama, cuando yo fuera una mala madre. ¿Tú qué harías? Él ni siquiera es mal padre, porque tú ni siquiera le permites que sea ni bueno ni mal padre. Porque no permites que vea a tu hijo. Te estoy preguntando, ¿tú qué harías? Te estoy tratando de que entiendas y te pongas en la situación que él está viviendo. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Dime. Lo mismo que te hacía el señor. ¿Verdad? Irías a su casa. Claro. Seguramente lo harías. Pero de buena manera, Andrea. Pero no. ¿De buena manera? Sí. Tocara la puerta. Y te responde como tú respondes. Y tú me dices, no, no quiero, no quiero que lo veas, porque no mereces verlo ahorita. Y sigo existiendo como madre. ¿Tú qué harías? Seguir, Andrea. ¿No enloquecerías? ¿No irías y tocarías la puerta con más fuerza? No, Andrea. No, te quedas así tranquila. No, iría de buena manera, su casa, señorita. Él ha ido con policías. Ya no hay buenas maneras contigo. Estamos hablando de buenas maneras. En este momento estamos en un programa, como ustedes ven, hablando de buenas maneras. Está Víctor acá, ha venido con la hermana. Yo te estoy hablando de buenas maneras. Creo yo que no te estoy faltando el respeto. Estoy tratando de que tú entiendas como mamá, que le estás quitando el derecho a tu hijo de ver a un papá que no es una mala persona. Andrea. Que no es un delincuente. Él, nosotros venimos siempre a apoyarnos. Nosotros como hermanos somos unidos. A mi hermano todo esto, todo esto nos afecta. Como hermanos, a la familia nos afecta. Yo no sé por qué tú no le permites ver a mi hermano. A ver a su hijo. Como todo padre necesita ver a su hijo. Piensa como madre, ya no como mujer. Como mujer deja los problemas a un lado. Pon tu corazón como madre, que tu hijo tiene derecho a ver a su padre. A conocer, conocernos a nosotros como familia, estar cerca de nosotros. Mi hermano no es de tomar. Casi nunca toma a mi hermano. Una vez, le he visto borracho a mi hermano junto con sus amigos, llorando por su hijo. Y eso nos duele a nosotros. Nos duele, nos afecta. Como hermanos. Porque es nuestro hermano. Vamos a ver unos videos justamente de TikTok. De unos TikToks que tiene Víctor Madel con su hijo. Vamos a verlos. Víctor Madel con su hijo. Víctor Madel con su hijo. Si ustedes ven la cara de Pilar, también sufre. Y yo creo que cuando uno es mamá, quiere lo mejor para su hijo. Y si tú, de alguna manera, te estás conmoviendo, es porque a veces, Pilar, de verdad, uno tiene que dejar de lado esta dureza. A veces tenemos como una coraza en el corazón y no nos permitimos ver más allá. Nosotros, como mamás, como papás, queremos lo mejor para nuestros hijos. No somos dueños de nuestros hijos. El papá y la mamá tienen los mismos derechos. Yo creo y espero de verdad que te des cuenta de que nadie se va a llevar a tu hijo, que tienes que cumplir una conciliación, que tú seguramente eres una buena mamá, proteges a tu hijo, lo quieres. Pero tienes que entender que tu hijo tiene todo el derecho de estar con su padre estas seis horas a la semana, seis horas, y que no se lo va a llevar. ¿Tú puedes decirle a Pilar que no te vas a llevar a tu hijo y que la idea es estar cerca de él y darle de pronto la seguridad que ella necesita, por favor? Pilar, tú bien sabes que yo nunca te he amenazado de llevar a mi hijo. Nunca, nunca te he amenazado. Porque no me gustaría que tú hagas lo mismo, que tú te lo lleves a mi hijo y me amenaces. No me gustaría, por eso yo nunca te he amenazado. Que digas que yo te amenace es mentira. Jamás te he amenazado. Tú bien sabes, yo he hecho todo lo mejor por mi hijo. Tú sabes en lo que yo trabajo. Hubo la pandemia, no tuve ningún trabajo. ¿Qué tuve que hacer? Salí a las calles, salir con mi moto. Salí como sea. No fue fácil. ¿Sabes que no me voy a llevar a mi hijo? Yo necesito estar con mi hijo. Yo te he dicho, Pilar, yo también quiero pasar con mi hijo. El día de su cumpleaños yo fui a tu casa a buscarte. Bien sabes, te toqué la puerta. Gracias a Dios te encontré con mi hijo ahí. Me lo hice solamente por un rato. Dije, ¿en qué te apoyo? Ponte en mi lugar. Ponte en mi lugar. ¿A ti no te gustaría que yo te haga lo mismo? ¿No te gustaría? Dí, tú dime a ti que estamos acá al frente. ¿Qué te he hecho? Te he hecho algo malo, te he hecho daño. Si te he hecho algo malo, te pido disculpas. No sé qué ha pasado contigo. Te darán malos consejos, no sé. No sé qué malos consejos te habrán dado. Nadie me darán malos consejos, Víctor. Nadie. No sé, no sé qué estará por tu cabeza. Piensa más como madre que como mujer. Tú bien sabes todo lo que hemos firmado. Yo estoy cumpliendo con mi hijo. Estoy cumpliendo. Yo tengo los vouchers. Yo no hablo porque de esto tengo esto y de lo otro. No, yo estoy hablando con vouchers. Eso no está en discusión. Tú estás al día. Eso no está en discusión. ¿Tú estás dispuesta, Pilar, a cumplir con la conciliación? ¿A que él pueda ver a tu hijo los martes y los jueves? No me respondas todavía. Vamos a hablar con el doctor Miguel Alegre y después te voy a volver a hacer la pregunta. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. ¿Cuántas historias como estas, no, doctor Miguel Alegre? Así es, Andrea. En el caso de Víctor Manuel, él está al día. Y eso para un juez es importantísimo. Él está al día. Entonces, yo quiero que usted le explique a Pilar. El niño tiene dos años y medio. Él es una persona que trabaja. Es una persona que cumple con la pensión. Imaginemos que lleguemos al Poder Judicial, que es lo que no queremos claramente. Pero él es una persona que cumple. Es una persona responsable. No es una persona que tenga, pues, antecedentes. Es un delincuente, un agresor, qué sé yo. No, no lo es. ¿Qué es lo que le va a decir un juez a Pilar? Un juez con criterio. Correcto, Andrea. Ya llegaron al Poder Judicial en el régimen de visitas. Ya se presentó la demanda. Además, ya le notificaron a la señora. Lo que el juez le va a decir es, señora, cumpla. Y le va a dar un plazo para cumplir. La va a exaltar. Y si no, el juez va a comenzar en primer lugar a ponerle una multa. Y luego, si es que no cumple con lo ordenado del juez, con el juez le pueden incluso hacer una denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Cuya consecuencia es? No cumplir, no cumplir lo ordenado por un juez es un delito. ¿Y cuáles son las consecuencias? La pena, pues en este caso, va de dos a cinco años de pena privativa y libertad si no cumple lo ordenado por el juez. Y por otro lado, él podría tener ahí todo el derecho de pronto de pedir la tenencia. También y pedir más tiempo. Perfecto, Andrea. Lo que tienen que entender muchas mamitas que están en poder de sus hijos es que no permitirle al padre ver a sus hijos es una causal para perder la tenencia. Es una sanción. El código del niño adolescente dice, el padre que no cumple con el régimen de visita podrá ser sancionado con la variación de la tenencia. Es decir, él podría de pronto, se puede voltear la torta, la tortilla, como se dice criollamente, y al final terminar teniendo de la tenencia. Así es, Andrea, si es que ella no cumple. Si es que no cumple. Lo que se le recomienda es, cumpla lo que usted ya acordó. Ok, está clarísimo. Deme un segundo, doctor Miguel Alegre. Si has entendido lo que ha dicho el doctor Miguel Alegre, ¿verdad? Esto no es un juego, no es una broma, no estamos hablando de un objeto, estamos hablando de un ser humano. De un niño de dos años y medio, que tiene a un papá, que tiene un papá y que tiene una mamá, y que dentro de esto hay una conciliación. Te voy a preguntar, Pilar, y quiero que me respondas, por favor, si es que tú estás dispuesta, a partir de hoy, a cumplir la conciliación establecida. Es decir, que mañana martes, él puede estar con su hijo las tres horas que le corresponde, igual que el jueves. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Sí, Andrea. ¿Me lo puedes decir más fuerte? Sí, Andrea. ¿Se lo puedes decir a él? Sí, Víctor, ya se puede ver a tu hijo. No voy a tener ningún problema. No. Ok. Y te estás comprometiendo, evidentemente, a llevar a tu hijo de tres a seis, y a las seis en punto, lo regresas a la casa. Si no, ¿cuál es el problema? Que yo me pasaba un minuto. Escúchame, en la situación en la que estamos, estamos avanzando bastante, no te pases ni un minuto. Calcula tu tiempo de tres a seis, después ya se verá, más adelante, si esto se puede ampliar. Pero por lo pronto, estás cumpliendo con la pensión y ella se está comprometiendo a que tú, de tres a seis, seis en punto, lo dejas en la puerta de la casa. ¿Está bien? Sí. ¿Tú no lo ves a tu hijo hace cuánto tiempo? Más de casi un año, desde mar. Casi un año, casi un año, casi un año que no vea a su hijo. El día de mañana lo vas a volver a ver después de un año. Y vas a cumplir, Pilar, con el régimen de visitas. Sí, André. Martes y jueves. ¿Estamos de acuerdo? Sí, André. ¿Te estás comprometiendo? Sí, André. Perfecto. Doctor Miguel Alegre, Pilar acaba de entender claramente cuál es la situación. Yo le agradezco. Si esto no se cumple, nosotros lo vamos a llamar. ¿Está bien? Así es, André. Muchísimas gracias. Gracias, André. Gracias. Gracias, Pilar. Yo sé que no es fácil a veces entender algunas situaciones. No creo yo que tú seas una mala mamá, todo lo contrario. Pero a veces también nos equivocamos. A veces nos equivocamos y no entendemos la situación. Lo más importante aquí, y de verdad, créeme lo que te voy a decir. Lo que estás haciendo en este momento, tu hijo te lo va a agradecer toda tu vida. Porque nunca, porque nunca, mírame un ratito, mírame. Porque nunca tu hijo te va a decir, mamá, ¿por qué me alejaste de mi papá? Todo lo contrario. Te va a agradecer el hecho de que permitas que tenga un vínculo con su papá. Que no hay nada más hermoso. Fíjate lo feliz que va a ser tu hijo. Tener a su papá, tener a su mamá. Tenerte a ti, tenerlo a él. Nuestros hijos vienen al mundo para ser felices. Tú elegiste a un hombre. Tú lo elegiste. Sí, André. Y hay que cumplir con lo que uno promete. La promesa se cumple. Sí, André. Y la promesa está escrita en un documento. Yo te agradezco de verdad. Te agradezco por haber venido. Entonces, a partir de mañana, tú vas a poder ver a tu hijo. Si no logras verlo, nos avisas. ¿Está bien? Sí. Gracias. Gracias, Andréa. Gracias por haber venido. Gracias a todos ustedes. Gracias, Víctor Manuel. Gracias, Kelly. Gracias, Pilar. Gracias, Andréa. Gracias, Lisette. Gracias por la confianza. Es difícil, ¿verdad? En 45, una hora, hacer un programa y tratar de que la otra persona pueda entender que lo más importante lo hacemos por nuestros hijos y que nuestros hijos tienen todo el derecho de estar con su papá y con su mamá. No es fácil. Yo les digo, ¿ven? Cuando ustedes me escriben, yo les digo, no es fácil. ¿Por qué? Porque son historias reales. Es muy complicado, de verdad, llegar a una solución. Pero si así pudiésemos terminar todos los programas, la historia sería otra. Bueno, yo agradezco de que, de verdad, de que Pilar haya entendido, más allá de lo que le ha explicado el doctor Miguel Alegre, ¿no? Que se la puso clarísima. Pero de verdad, qué bueno por un niño de dos años y medio, que la madre haya entendido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.